El infierno de Tomino El infierno de Tomino es el nombre de un poema japonés. Se dice que debes leerlo solo en tu mente, nunca en voz alta. Quien llegue a leerlo en voz alta, será responsable de sus acciones. El infierno de Tomino fue escrito por Yomata Inuistopara un libro llamado The Artist Like a Rolling Stone. Y fue incluido en la vigésimo séptima colección de poemas de Saizo Yasuo en 1919. No es seguro como empezó este rumor, pero deja la advertencia de que a quien lea el poema en voz alta le sucederán cosas terribles. La historia se hizo popular en el sitio web japonés 2CH, en donde varios usuarios publicaron fotos y vídeos de ellos leyendo el poema. Hubo muchos usuarios que dijeron que nada sucedió, pero también hubieron varios temas en los cuales el usuario no regresó para comunicar los resultados. Me parece que es más escalofriante que alguien respondiendo que se enfermó un pariente suyo murió. Pero si llegases a leer el poema en voz alta, lo más preferible sería que lo leyeses en japonés. A continuación el poema en español. Su hermana mayor vomitó sangre, su hermana menor vomitó fuego. Y el lindo Tomino vomitó cuentas de vidrio. Tomino cayó al infierno solo. El infierta está envuelto en oscuridad, e incluso las flores no crecen. ¿Es la persona con el látigo la hermana mayor de Tomino? Me pregunto de quién será ese látigo. Golpea, golpea, sin golpear. Un solo camino del infierno familiar. ¿Lo guiarías al oscuro infierno? ¿Había la oveja de oro? ¿Hacia el ruiseñor? Me pregunto cuánto habrá puesto en el bolsillo de cuero. Para la preparación del viaje por el infierno familiar. La primavera llega incluso en el bosque y vapor. Incluso en el vapor del oscuro infierno. El ruiseñor en la jaula, la oveja en el carro. Lágrimas en los ojos del lindo Tomino. Llora, ruiseñor, por el bosque lluvioso. Sus gritos de que ha perdido a su pequeña hermana. El llanto reverberó por todo el infierno. Los pimpollos de peonía, haciendo círculos en torno a las siete montañas y a las siete corrientes del infierno. El viaje solitario del lindo Tomino. Si están en el infierno, tráemelos. La aguja de las tumbas. No voy a perforarlos con la aguja roja. En el hito del pequeño Tomino. Este es el supuesto poema, si lo dijiste en japonés, o peor aún en voz alta, atente a las consecuencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!